Música Sabemos que estamos viviendo momentos muy difíciles Juntos lo vamos a superar Porque con cada risa compartida avanzamos firmes y seguros Estos son días para luchar juntos Porque con cada esfuerzo podemos Cambiar el mundo, compartir más Sumar sonrisas, reconectar Y mientras todo pasa Te apuesto a la esperanza Y es con esperanza en el corazón Que hay que actuar ahora Así que sigamos sonriéndole a la vida Y disfrutando con todos los demás Por todos los abrazos y besos que vendrán Descubriendo emociones, moviendo corazones Lo vamos a lograr Y palabras hasta el final Con Telemundo Imparables Compartiendo y disfrutando con los nuestros Y por eso Telemundo te trae una serie Llena de amor Llena de risas Emisión Y sobre todo Llena de vida De mucha vida Queremos que disfrutes con los tuyos 100 días para enamorar Me quiero separar Vamos a darnos un tiempo Vamos a darnos 100 días 100 días para ver qué pasa 100 días para qué? Son 100 días por ahora Pero por qué 100 días para reflexionar Pensar y ver qué decisión tomamos Dense uno Si acaso dos ¿Y qué dice remedio? ¿Sabes que esto se acabó? ¿Cómo que se acabó remedio? ¡Se acabó! ¡Ya se acabó! ¿Cómo que se separó también? No me pueden estar haciendo esto ninguna de las dos ¿En serio te vas a poner así como los compadres? Sí me voy a poner como los compadres Yo no me voy a separar de mi flaco Ok Él y yo tenemos un matrimonio fuerte, sólido, estable, ejemplar Tengo dos mujeres con Jimena Llevo aquí en Houston Y con la otra vivo en Monterrey Tengo dos vidas ¿Cómo que? ¿Te vas a separar de Max? Papá, a ver ¿Qué te hizo? ¿Y tú? Emiliano ¿Qué estás haciendo aquí? Apúrenle Tanto tiempo Ya, Emiliano Perdón, perdón Las mujeres no van a venir solas Tienes que cambiar de ambiente El flirter este que... Lo hice ¡Ay! ¡Qué oso! ¡No! ¡No me saludes! ¡Vámonos a que se quito! Lutarco, ¿cuesta? Gloria Gloria Lutarco y su esposa Me divorciaron de mi nefasto ex marido Por cierto, ¿cómo está ella? Lutarco, Martín tuvo un accidente Y estoy en emergencias en el hospital ¿Me puedes contestar, por favor? Primera noche de soltero aquí de mi hermano ¿Ah, sí? No puede pasar Ok, ok, ok Ok, está bien Ya, vente Lutarco, ¿me puedes contestar, por favor? Si tú atiendes esta llamada Te va a querer controlar la vida Estoy en una emergencia con Martín Perdóname, pero es que no puedo hacerle esto Conmigo vas a poder Parece que te urgía que nos separaran Claro Para poder irte de parranda Eso es lo que me urgía, ¿no? Que un día tú te despertaras Y decidieras mandar toda la fregada ¡Vete! ¡Vete! ¡Maldita! Me molesta que no le hagas caso Al contrato que firmamos Al que tú propusiste Perdóname No Fue un placer verlo anoche, licenciado Tanto que soñé que nos besábamos en la corte Donde me liberaste de mi marido ¡Ay! Perdóname Perdóname No te preocupes, fue mi culpa Tengo la cabeza en cualquier parte Mi marido tuvo un accidente Y ando como lome No te digas, el mío también tuvo un accidente terrible Necesito pensar Necesito que te vayas de la casa unos días ¡Vamos, hijo! ¡Sitenciada! Hola Tanto tiempo sin verla Cien días para enamorarnos Estreno martes 28 de abril A las 9.8 Centro Por Telemundo ¡Qué emoción! Cien días para enamorarnos La serie perfecta para quedarte en casa Te va a hacer reír Te va a hacer llorar Te va a hacer reflexionar Los invito a ver Cien días para enamorarnos Junto a toda su familia Y a la gente que más quiere Que en momentos difíciles Aprendemos unidos A ser mejores padres A ser mejores hijos Mejores parejas Mejores amigos Te esperamos en Cien días Cien días para enamorarnos